Bienvenidos a DragonZool Hola como estamos chicos, espero que estén de lo mejor Y pues en este video les voy a enseñar algo que no se si sea un easter egg Algo que lo hayan puesto así por así Pero es algo interesante, bueno para algunos, no se para muchos Es la mansión Playboy, es un lugar donde supongamos que hay chavas desnudas Pues yo recomendaría que a los menores como de 7, 6 años no lo vieran No es muy recomendable ver este video, pero ahí ya no se, ya no es culpa mía No es culpa mía porque yo no les puedo decir, ah no vean este video, si o no Porque es para todo público, no, así que vamos a dirigirnos justamente para allá Para ver si es cierto o no, según me habían dicho algunos por aquí Si me escuchan así es que me ando como que medio respirado, no, así que bueno Pues supongamos que es aquí justamente en esta parte Te sé, no me estorbe, órale Váyase para allá Supongamos que es, bueno no supongamos, es justamente aquí Se van a dar cuenta que es este lugar Si es que ven esas luces como rosadas, azules, moradas, no sé como lo vean muchos Pero aquí vamos a espiar a ver si vemos alguna desnudita, ¿no? Por ahí, a ver, vamos a chismusear por aquí Vengo todo elegante Bueno, vengo, vengo todo elegante Bien, a ver, hijo de Dios Ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos Se supone que debe a de ver desnudas, pero no encuentro yo Ahí hay una ¡Órale! Entonces ya es cierto A ver, déjame voy y le tomo unas fotos, ¿ok? A ver, voy a tomar unas fotos Espero que no se espaten si me acerco mucho A ver, a ver, a ver Quítense de mi camino Que vengo a tomarle una foto a esta chava Lo malo es que no la puedo guardar al social club A ver, allá anda, mi hijita Órale Como no la puedo guardar, pues la borro A ver, a ver, se supone que sí, ¿eh? Hay mucha, mucha, mucha realidad Vamos a explorar más Más esto que es la mansión Playboy Supongamos que todo esto de la fiesta Está justamente en la parte de atrás No puede, no puede haber otro, otro, otro lugar A ver, vamos, vamos a explorar aquí Este lugar de estas personas de acá Pues veo que hay muchas, muchas personitas ahí, ¿no? A ver, vamos a ver, me quiero meter a nadar con esta chava ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, a ver ¡Ay, miren, mamacita! ¡Uy! Dos cositas corriendo por ahí Bueno, no importa, no voy a husnear Pero se supone que aquí adentro hay muchas más cosas Puedo entrar nadando, caminando Bueno, en realidad no sé cómo se entre Creo que a fuerza se tiene que entrar nadando Pero hay muchas cosas aquí Voy a explorar y tomar foto a todo A todo esto que es interesante, ¿no? No, no es cierto, a ver A ver, voy a explorar todavía aún más A ver si encuentro otra personita por ahí A ver, esto se ve Esto sí es una foto para que Para que sí se suba a YouTube, ¿no? A ver, imágenes Ahí estamos, ¿no? Pues sí salió bien, ¿eh? La verdad sí es algo de verdad raro A ver, me voy a tomar Se pueden tomar ahí fotos normales o selfies Así que aquí con la gente Pueden cambiar de cara Yo voy a cambiar la cara que está rezando Así que ya se me voy a tomar mis selfies yo Esa va a ser mi cultura Y lo raro es que cuando te toman la foto Y cambias de cara, se queda O sea, ¿qué es eso? O sea, se queda con los ojos cerrados Después de cambiar la foto O sea, los tipos de cosas Y ahora, bueno, vamos a ir a ver A matar a la gente A ver, a ver qué onda por aquí Voy a, yo soy el que va a arruinar toda la fiesta Uy, a ver Quiero arruinar la fiesta, de verdad La quiero arruinar, no sé Tengo mucha gana de arruinar la fiesta Pero primero voy a matar a esta tipa Que anda por aquí Le voy a dar un francotiradorazo Bueno, no sé cómo decirlo Ya, eso ya es leloideza mía Francotiradorazo, algo así No me acuerdo qué dije Espero que nadie se dé cuenta Pero me la voy a matar a esta chava Espero que caiga boca arriba No sé si me atreva Sí Uy, ahora Quiero arruinar la fiesta Uy, y algo que no entiendo Es que aquí como que todo ya es muy Pero muy real O sea, la parte de desnudez, no sé Como que se exceden en eso Como que se exceden en eso de las cosas de Uy, a ver Vamos a ver Tomar por saco Oye, es mío Le dejé marca, ¿verdad? Chale, no Ahora sí ya Le puse un mini brasier Ahora vamos a juntar el brasier Para que no se vea tan feo Ya estamos listos Recuerden O sea, no No pude mostrar nada más Creo que es un easter Yo lo voy a tomar como easter Es algo que es aquí raro Y próximamente veremos más cosas extrañas Próximamente será el fantasma del monte Gordo No crean que los insulté Así que O sea, porque es como Que combina, ¿no? El fantasma del monte Gordo Si lo separas Así como que sí te insultan, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy Si les gustó el video Compartanlo Pueden ir a buscar el easter Justamente está en la parte de aquí No se vayan a confundir Está casi entre Abajo entre los dos De tenis Ahorita no me aparecen Porque tengo la policía Y aquí también Hay un campo Un campo de golf Por aquí Esta que es un campo de golf Justamente a la izquierda Hay una mansión Que es la Playboy Pero no O sea, si van en la mañana No van a encontrar Mucha gente que digamos O sea, pueden encontrar a mujeres Pero no Así como que desnudas O esas cosas Así como este tipo En la noche Es donde yo les recomendaría más ir Porque ahí es donde está Todo lo interesante Compartan el video Con sus amigos Yo les recomiendo ir a buscar Este easter egg O bueno Yo lo voy a tomar como easter egg No sé cómo lo tomen ustedes Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Si les gustó el video Denle like Compartanlo otra vez Con sus amigos El botón de la suscripción Está justamente aquí abajo Suscríbanse cuando quieran Es gratis Yo no les obligo Es cuando quieran Así que ahora sí Hay que perder a la policía Antes de que me quieran arrestar Y pues como en cada video Bye bye Uy, soy elegante Sí, córrele mijita Sí, córrele mijita No les obligo de ir a buscar No les obligo de ir a buscar No les obligo de ir a buscar No les obligo de ir a buscar